¿Por qué aún sientes dentro de tu pecho todos los latidos de mi cuerpo? ¿Por qué no dejo de sentir que todavía formas parte de mi piel? ¿Por qué decides que te quieres volver loca cuando yo me he vuelto cuerdo? ¿Por qué intentamos avanzar mirando de reojo lo que pudo ser? ¿Por qué las cosas que arreglamos al besarnos las rompemos con palabras? ¿Por qué siempre que digo adiós el corazón me dice intentarlo otra vez? ¿Por qué parece que solo nos entendemos con las luces apagadas? ¿Quién diablo sabe calcular bien la distancia que debemos mantener? El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende ¿Por qué hay cuestiones en mi piel que solo puede responderle las tu piel? ¿Por qué si vuelves a mandarme algún mensaje aún se me rompen las posturas? ¿Por qué hacemos cosas que juramos que no llegaríamos a hacer? ¿Por qué si sientes lo de siempre tus ojos me dicen ya no me haces falta? ¿Por qué si siento lo de siempre no me atrevo a decirte quédate? ¿Por qué será que la felicidad ya nunca nos devuelve la llamada? ¿Por qué no me atrevo a decirte quédate? Creo que te amaré hasta que me dio las cosas que no pude responderle El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón es un ángel limitado que nunca aprende El corazón El corazón El corazón El corazón